En el Congreso le recomiendan al consejero electoral Víctor Hugo Bernal que pida licencia al cargo al descubrirse la relación de negocios que tiene con el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro y el panista Eduardo Rosales. Esto podría implicar un juicio político como procedimiento. Creo que en este momento sí opera es que si al excusarse de participar en todo asunto relacionado con el candidato a Movimiento Ciudadano y tal vez no solo en este caso porque también tiene relación de compadrasgo me parece o de amistad pero además de negocios con algunos dirigentes del partido pues seguramente eso atraviesa todas las candidaturas y por tanto sería muy difícil que se excusara solo de una persona por lo que en lo personal creo que puede resolverse por la vía de la licencia. ¡Gracias!